Amigos del Vlog de la Lucha, termina la función aquí en el Alex Gym, en esta función por el segundo año luctuoso del fundador Alex y que manera de cerrar, Parquita te llevas un reto, pero bueno Si, no lo esperábamos, pero ya los calientes con el hijo del espectrito están a todo lo que da, ya le quité la máscara, la sigo utilizando, pero mira no importa, voy por su cabellera y recuerden, el auténtico original hijo de la Parquita, está para eso y más Dicen que en estas arenas que todavía no son muy conocidas, no se pegan, que vienen a flojear, que vienen nada más a cobrar, a fogearse Hoy vimos que no es así, corrió la sangre, corrió el sudor, está caliente la arena y los pide de regreso Si, no, una lucha increíble y como tú dices, muchos piensan que porque venimos a este lugar nada más venimos a cobrar, a hacernos tontos pero ya viste que no, hoy, hoy fue una lucha sangrienta y no importa, vienen muchas más y queda el reto abierto contra el hijo del espectrito a donde van, se parten todo lo que se llama, no lo podemos decir porque no censuran Y lo que sigue Y el reto queda abierto para el próximo 19 de junio aquí en el Alex Gym Aquí en el Alex Gym, así que los esperamos, 19 de junio, revancho otra vez en Super Libre Un mensaje para todo este público que te vea a través de nuestras cámaras del Blog de la Lucha Un saludo para todos mis amigos del Blog de la Lucha Recuerda, habrá mil parquitas, pero una ya está en el cielo y su hijo, el hijo de la parquita, sigue triunfando